La música alegra mi alma y me alegra el corazón Buenas noches y estamos acá con Alex Hidalgo, director y productor de Esencia Films que nos viene visitando acá al área del DMV en Maryland. Bienvenido Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la entrevista. Alex, háblanos algo de ti. Bueno, soy director de cine, vengo desarrollando hasta hoy tres producciones ya cinematográficas realizadas en Perú, una de ellas en Perú y en Estados Unidos, con el propósito de difundir y promocionar parte de nuestra cultura peruana al mundo. Llevo ya cuatro años como director cinematográfico y 20 años como productor audiovisual. Antes de empezar a tus proyectos futuros y a lo que vienes haciendo, ¿qué podrías hablarnos acerca de los obstáculos y problemas que encuentras como cineasta en el Perú? Sabemos que el Perú no apoya mucho la cultura, ¿qué podrías decirnos al respecto? Hay un sector grande que no lo apoya lamentablemente y sobre todo en el cine. El cine viene atravesando, a pesar que el cine viene atravesando su mejor momento, creemos que necesitamos más apoyo de las instituciones, de los centros culturales, para difundir a través del cine lo que nosotros como peruanos podemos ofrecer al mundo. En este caso yo vengo realizando ya películas donde hemos mostrado la danza nacional, que es la marinera, mi primera película que fue Sueños de Gloria, y ahora con la película El Gran Criollo, que es una película que se ha desarrollado en el Perú y en Estados Unidos, integrando a las comunidades peruanas en el mundo, y que nos habla un poco del amor por la amistad, por la música peruana, como el vals, la marinera y la música afroperuana. Alex, en el pasado hemos podido ver marchas tímidas a favor de una ley, a favor del cine. Sabemos que los impuestos son altos en Perú, de que es costoso producir, muchas veces estas se quedan en pago de impuestos y en distribuidoras, y en sí los cineastas no tienen ese apoyo. ¿Qué le dirías al gobierno desde estas cámaras que pueda servir para el apoyo al arte del cine, al séptimo arte? Es así, bueno, últimamente el ministro Salvador Solar ha comentado algo a favor de la ley del cine, un poco nos ilusiona, nos entusiasma nosotros como cineastas, porque gracias a ello vamos a poder hacer más desarrollos cinematográficos en el país. Es verdad, la distribuidora, la sala de cine, se lleva un buen porcentaje de la taquilla, es parte del negocio de ellos como empresa, pero también necesitamos más apoyo de las empresas privadas para que el cine se pueda mostrar. El cine es un medio de comunicación muy importante, que no solamente se queda en el Perú, que se puede distribuir y desarrollar de manera internacional, o a través de otros formatos como el DVD, el Blu-ray, la televisión y otros medios de difusión como Netflix, ahora que se están dando y que están aportando bastante por el cine nacional e internacional. Creemos, vamos a esperar un poco, esto de la ley del cine viene sonando ya hace bastante tiempo, hasta ahora no se ha hecho nada, pero vamos a darle un poco de tiempo, confiamos que con este gobierno el ministro, que también es director cinematográfico, pueda hacer algo a favor de nosotros que venimos laborando ya bastantes años y tratando de sacar el cine peruano adelante. Bueno, ojalá que se pueda escuchar tu pedido y de todos los cineastas, ya que tenemos un ministro que ha sido actor, es productor, y nadie mejor que él para conocer la problemática del cine peruano. Bueno, ya hablando con respecto a lo que vienes acá a visitarnos, ¿qué te trae por Maryland o qué te trae Estados Unidos esta vez? Bueno, esta vez vengo a hacer algunas proyecciones de la película de Gran Criollo, anteriormente hemos estado ya en Virginia, hemos proyectado en Atlanta, hemos recibido un reconocimiento importante de las Naciones Unidas también, y he venido para hacer la primera proyección en Patterson, que es una ciudad bastante linda, una ciudad importante, una comunidad de peruanos bastante grande, y donde quiero mostrarles esta película preciosa, esta película que unifica a los peruanos, una película con todos los significados positivos, alentadores, para que la gente se siente identificada con lo nuestro, para que el público que no puede ir al Perú tanto tiempo, recuerde un poco de lo que nosotros tenemos, de lo que somos, sin olvidarse de sus costumbres, y eso usamos como medio en esta película de los niños, a través de los niños creemos que debemos difundir, porque son ellos, digamos, el futuro, a través de ellos podemos llegar a mucho más gente, y ya vengo experimentando ciertas experiencias con niños que no habían, no habían, por ejemplo, escuchado o no les llamaba la atención la música peruana, y a través de esta película han comenzado a bailarla, a cantarla, a difundirla, ese es un objetivo que nosotros nos trazamos cuando recién hicimos esta película, y vemos que ya están dándose los resultados. Esta película, bueno, ya viene proyectándose acá en los Estados Unidos, y este año, en octubre, el 19 de octubre, será el estreno a nivel nacional. ¿Qué nos puedes hablar de...? Sabemos que El Gran Criollo se ha grabado en Virginia, y en New Jersey, en Patterson. ¿Qué nos puedes hablar de tu experiencia, de esas escenas, de esas tomas que se hicieron en este país? Bueno, venir a Estados Unidos y grabar una película es de por sí ya un éxito para mí, para el equipo que trabaja conmigo. Eso se llevó a cabo gracias a la productora J.R. Histories, quienes son los productores, y con quien estoy llevando a cabo no solamente este proyecto, sino otros proyectos cinematográficos. Bueno, grabar en un frío tremendo fue una experiencia difícil, pero a la vez agradable, porque es asumir ciertos retos que como peruanos no estamos acostumbrados. Trabajar con la comunidad de peruanos, con actores, con experiencia y sin experiencia, quienes se les dio la oportunidad, y ellos muy felices aportaron, apoyaron, y dieron todo su esfuerzo para sentirse actores cinematográficos. Y bueno, esta película, las escenas quedaron lindas, se grabó en Patterson y se ha grabado también en Virginia, usando diferentes locaciones, por más o menos siete días de grabación. Fue una experiencia bastante agradable, y gracias a Dios todo salió excelente. Lo importante de esta película es difundir a través de los niños la música peruana. En Perú siempre se escucha una frase que dice, la música criolla está muriendo. Nosotros tenemos que revertir esos comentarios, y justamente a raíz de eso es que se me da por escribir un guión, donde a través de los niños nosotros digamos que la música peruana vive, la música peruana es linda, la música peruana tiene que ser conocida en todo el mundo entero, la marinera, el vals, la música afroperuana, creando una historia de comedia, una historia que involucra el amor por la familia, el amor por los amigos. Y bueno, ya hay experiencias de niños que por ejemplo no les interesaba bailar marinera, o no les interesaba cantar un vals, ya que estamos invadidos de mucha música internacional. Pero después de ver la película han salido contentos, cantando música criolla, bailando marinera, y esos son los objetivos que nosotros planteamos a la hora de empezar el proyecto. Gracias por esa linda entrevista, y no se olviden el 10 de septiembre estamos nuevamente en Virginia, proyectando El Gran Criollo, y vamos a seguir paseándonos por todos los estados y en otras ciudades a nivel mundial, difundiendo siempre nuestra música, que es una música linda, una música que nos llena de orgullo. La música peruana sigue viva, y El Gran Criollo es la película que te hará sentir orgulloso de ser peruano. Que me lo aprovecha siempre a mi amigo bendito por el cual yo rezaré.